¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como pueden ver aquí nos da algunas de las imágenes de cómo se va viendo este fondo Y de igual forma de aquí lo podemos instalar, en este caso nos da un enlace directo a la Play Store Como pueden ver ahí nos da un enlace directo, ya no nos dice descargar Sino que tenemos que instalarlo directamente desde la Play Store desde aquí Del mismo modo tenemos algunos otros apartados como los tonos De igual modo se divide en lo mismo, destacados, recientes, populares Vamos a esperar a que cargue Vamos a subir un poquito el volumen Y bueno, como pueden ver aquí ya tenemos los tonos Desde aquí podemos una previsualización Vamos a bajar el volumen porque No voy a hacer que por cuestiones de copyright pues me hagan algo Pero nada más para que oigan Ahí está, como pueden ver Ojalá no me traben por eso Pero bueno, ahí ustedes pueden obtener una previsualización Por ejemplo, vamos a poner este Muy raro y todo Pero bueno, desde aquí lo pueden descargar E igual lo pueden poner Después les daría la opción de ponerlo De ahí tienen una para las notificaciones Esos eran tonos como Y estos también son algunos tonos de notificaciones Los otros son un poquito más largos Por eso utilizan para llamadas Y de ahí tienen uno para juegos En este caso no es que descarguen aquí los juegos Ni nada por el estilo Sino que les da algunas recomendaciones de juegos Y desde aquí les daría un link para instalarlo en la Play Store De ahí tenemos sus descargas Sus favoritos si es que han agregado Algunos ajustes Donde pueden configurar todo esto a su gusto No hay ningún problema Y en sus descargas los divide igual por fondos Por fondos animados Por tonos, por notificaciones y por juegos En este caso no es que hayan descargado los juegos desde aquí Sino es que ya los tienen Y también Sech los tiene Entonces si ustedes se van a fondos Les da todos los fondos que han descargado Y desde aquí Pues ya les da la opción de ponerlos De igual modo con los tonos Por ejemplo Les da los que han descargado Y desde aquí ustedes lo pueden poner Y en los tonos es un poquito diferente Porque aquí si nos da la opción de poner como tono de llamada estándar Tono de contacto Tono de notificación Y tono de alarma En el caso de los fondos Únicamente lo pone como fondo de pantalla No podemos seleccionarlo como fondo de bloqueo Eso ya lo haríamos Desde nuestra Desde nuestro lock screen Aquí desde las configuraciones de nuestra pantalla de bloqueo Y listo Como pueden ver De hecho el fondo que estoy usando actualmente Este Es de ahí de Sech Y la verdad tiene una gran cantidad de fondos muy interesantes Y más o menos a diario Se suben nuevos fondos Nuevos tonos y demás Entonces es una aplicación bastante interesante Como para tener más opciones de personalización en su teléfono Ya bien sea en los fondos Y en los tonos Que verdaderamente van a encontrar algunos que son bastante entretenidos Pero bueno amigos Espero les haya gustado este video Nos vemos en un próximo video Pásensela muy Muy bonito Chao 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 Gracias.